¿Sabías que a partir del 6 de julio de 2018 se implementó una adición en la lista arancelaria de los Estados Unidos, conocida como el capítulo 99, que incluía diversos productos importados de China? Entre estos productos se encontraban neumáticos utilizados en aeronaves, partes de bomba de almacenamiento, maquinaria de papel, sustancias minerales, rodamientos de rodillos esféricos, celdas primarias de litio, fusibles de baterías y otros 278 artículos. Estos productos ahora estarían sujetos a un impuesto de importación del 25% al ingresar a los Estados Unidos. Esta medida, junto con los 36 mil millones de dólares en bienes afectados, marcó el comienzo de lo que se conocería como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pronto se sucedieron nuevas rondas de aranceles, incluyendo un segundo paquete que cubría alrededor de 16 mil millones de dólares en bienes. En septiembre, tras la respuesta de China, se implementó un paquete masivo de aranceles que cubría alrededor de 200 mil millones de dólares en bienes. Estas tarifas, posteriormente elevadas al 25%, debido a acciones adicionales por parte de China, tuvieron un impacto significativo en los precios de los productos. Por ejemplo, un calentador de espacio fabricado en China, que antes podría haberse vendido por 48 dólares, ahora costaría 60 dólares. Ahora es más probable que el distribuidor de Estados Unidos busque proveedores de otros países sin aranceles, para poder bajar los precios a 48 dólares. El efectivo neto final de esto fue una reducción del 8.5% en el comercio de China a Estados Unidos y una disminución de 26,3% en el sentido contrario. Pero quizás lo más relevante es que este bate destronó a China, de su puesto en la cima de la lista de socios comerciales de Estados Unidos, que ahora ocupa un lugar más alto. Canadá es el segundo lugar y México como el nuevo más grande. Pero la guerra comercial estaría lejos del final de los problemas que mantiene China en la cima. El siguiente no surgió en Washington, por supuesto, sino en Wuhan, después de los titulares estuvieran dominados por la noticia de un nuevo y misterioso coronavirus en China. Luego por la propagación global del COVID, luego por el descanso del mundo al confinamiento, luego por el desarrollo de la vacuna Bregnet y luego por los disparos a gran escala. Sin duda, los titulares del verano de 2021 estuvieron dominados por el caso de la cadena de suministros armados con ahorros de bloqueo, pero aún enfrentan barreras para gastarlos en restaurantes, conciertos y boletos de avión. Los consumidores estadounidenses comenzaron a comprar muchas cosas físicas, sin embargo, todavía ejercían influencia, lo que significa que los trabajadores portuarios y conductores de camiones en California todavía se enfermaban, mientras que sus contrapartes en China, Vietnam o la India aún no estaban vacunados en gran medida o estaban vacunados con inyecciones menos efectivas, lo que significa que aún se aplicaban restricciones más estrictas de distanciamiento social y bloqueo, lo que atenuaba el envío y la fabricación en sí. El efecto neto fue lo que llegó a los titulares. Las fábricas tuvieron problemas para producir. Los barcos suficientes rápidos se quedaron en alta mar durante semanas esperando a que los descargaran. Los estantes de las tiendas estadounidenses estaban vacíos. Las existencias simplemente no podían llegar a lo suficientemente rápido. A fines de 2022, la crisis de capacidad transpacífica había disipado en gran medida. La oferta y la demanda y las tarifas de los contenedores casi había regresado a los niveles de 2019. Pero las cadenas de suministros nunca pudieron repararse por completo, ya que la invasión rusa a Ucrania causó estragos en las sanciones comerciales mundiales. El rápido desarrollo económico fue la norma durante décadas. Pero las sanciones ahora entraron en una nueva era en la narrativa más concisa. Se atribuye un solo factor como la fuente principal del ascenso económico sin precedentes. China era un lugar donde las empresas extranjeras podían efectivamente manufacturar en el extranjero y ahorrar masivamente a través de bajos costos laborales. Pero en muchos sentidos, el sector industrial del país se convirtió en víctima de su propio éxito en 20 años. El PIB per cápita de la nación aumentó 10 veces y con eso la calidad de vida mejoró enormemente. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando un mejor contenido para ti. Las principales ciudades chinas como Beijing, Shanghai o Shenzhen comenzaron a presentar las mismas tiendas, restaurantes y hoteles de Tokio, Londres o Nueva York. El mercado de artículos de lujo explotó con un número sin precedentes de millonarios y multimillonarios y se desarrolló una clase media genuina que vivía una calidad de vida similar a la de los Estados Unidos, Europa o cualquier nación desarrollada. Pero en el exterior, para las empresas que anteriormente se habían deslegalizado de China, este aumento en el poder adquisitivo significaba que un dólar no iba a valer mucho más dentro de la República Popular. Por lo tanto, debido a que todos estos factores, todo lo que se necesitaba es una alternativa. Otro país en desarrollo al otro lado del Pacífico, donde los salarios son bajos y la mano de obra es buena. Un país como México, desde el punto de vista de un fabricante, México no es perfecto. De 180 países clasificados por el índice de percepción de la corrupción, México ocupa el puesto 128 de los 190 por la facilidad para hacer negocios. De los 50 puestos marítimos más activos del mundo, México no alberga ninguno, lo que complica aún más la cosa. Es difícil moverse por México. Las cordilleras irregulares de la Sierra Madre se extienden desde el noroeste del país hasta el suroeste. Los desiertos secos definen gran parte del norte del país y la densa silvicultura cubre gran parte de sí mismo. Los caminos, rieles y puentes que cruzan estas cadenas montañosas y atraviesan el desierto y el bosque por igual. Sin embargo, la infraestructura mexicana está mejorando. Cuenta con el río grande, aunque no es realmente navegable, es el hogar de los puertos más valiosos de América del Norte, el cual conecta Texas y el Estado Mexicano de Nuevo León. Es el puente internacional del comercio mundial y es estrictamente comercial, por lo que ocho carriles de ancho ven cruzar más de 6.000 camiones en dirección norte todos los días. El parque industrial Hofuson, un complejo de 200 acres construido por una asociación privada chino-mexicana diseñado para atraer a los fabricantes chinos, es tan nuevo que los mapas satelitales todavía tienen que capturar el desarrollo. El plan maestro es atraer a más de 100 fabricantes chinos al parque cerrado, construir un área residencial para albergar a los empleados y establecer una serie de servicios desde restaurantes chinos hasta hoteles y hospitales. La idea es construir una pequeña porción de China donde la mano de obra sea estable. Los ejecutivos y operadores chinos pueden sentirse como en casa, con gran parte de la tierra, aunque pareciendo un sitio de construcción. El brillante plan maestro está lejos de ser una realidad, pero está en la tendencia correcta. Las empresas chinas están dando el salto dentro de las puertas del parque y fuera de ellas también. La empresa de tecnología Lenovo, por ejemplo, ha estado fabricando en las afueras de Monterrey durante más de una década. Y solo en el 2022, 44 empresas asiáticas separadas abrieron nuevos espacios de fabricación en México. 9 de los 10 más grandes son de propiedad china y 7 de ellos abren en el estado de Nuevo León. Este es solo el inicio de la inversión china en México. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Aquí a la derecha te dejo unos videos que te van a gustar.